Un saludo para toda la gente, especial para mi pata Walter Gracias por Marcahuasi, te quiero mucho, hasta la próxima Arriba Jayandes Hay Andes Hay Andes Hay Andes, hay burros salvajes, podemos usarlo de comida Uuuuuh De comida Ah, Nelito Nelito, sube hasta el burro No me ves todavía, no me ves Mira su cara La parte de bien, no es que es el pez Oh, estoy grabando Saludos para Ronnie Ronnie muchacho, vas a estar acá con nosotros En espíritu En espíritu Como muchos espíritus de anoche Claro, tenemos unas buenas historias Hoy día, este viaje sí tiene historias interesantes Esa que está ahí es un patrullón, no le das caso Nunca le sigas Está lloviendo harto Así que ahí acaba la ganación Un abrazo, un saludo a todos Chau, chau Me crezco el pelo ¡Gracias!